Doña Sofía, en Grecia, nos deja un titular muy distinto al de su marido, Juan Carlos, festejando su octogésimo sexto cumpleaños en Abu Dhabi. La reina emérita ha viajado a Atenas para asistir al aniversario de la muerte de su hermano Constantino, el 10 de enero del año pasado. El funeral del rey Heleno se volvió muy mediático por la foto de Felipe VI y Juan Carlos I, aquel beso del reencuentro entre los dos reyes que se convirtió. Un año después, la reina Sofía ha regresado a su Grecia natal para asistir a la misa en memoria Constantino, que ha tenido lugar este miércoles 10. Ha llegado acompañada por su hermana, Irene. El servicio religioso ha tenido lugar en la Iglesia de la Santa Resurrección en la finca, una misa discreta, íntima y alejada de los focos. Así ha sido la celebración conmemorativa por el primer aniversario de la muerte de Constantino. La viuda, Ana María, sus hijos, Pablo, Felipe, Alexia, Teodora y Nicolás, sus respectivos consortes y los nietos del fallecido monarca, toda la familia, se ha reunido en este oficio presidido por el arzobispo de Atenas, Hieronimos, según la prensa griega. Tras la misa, se han reunido en el restaurante Blupin, en la capital griega. Un almuerzo familiar y de despedida con el recu... ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Gracias.